No estaba fuertes, el collo Y qué gracia fue que pusiste lo mío Que la gente pase y solo dice, ay Dios mío No es por la pinta, brother, yo estoy convencido Él me hizo ganar cuando yo estaba perdido Ay Dios mío, ay Dios mío Y que fue lo que viste en mí, ay Dios mío Ay Dios mío, ay Dios mío Y que fue lo que viste en mí, ay Dios mío Dejo huellas por donde yo paso La gente me critica pero ni hago caso Un swing que ni peña suazo Único en mi clase, no tengo reemplazo Y no es por dinero, tengo que decirlo Soy profesional gastándolo antes de recibilo ¿Qué fue? ¿Alguien tenía que decirlo? A ustedes les pasa igual, tengan valor y admitilo Esto es Mateín, Santo Domingo Con un swag que no confunden con los gringos Tenemos más valentía que los vikingos Cuando salimos prendidos de los cultos los domingos Llegan los hijos de Dios con música buena Se te paran los pelos cada vez que suena Ya para, brother, que está dando pena Tú tienes muchas mujeres, pero ninguna son buena Y qué gracia fue que pusiste en lo mío Que la gente pase y solo dice, ay Dios mío No es por la pinta, brother, yo estoy convencido Él me hizo ganar cuando yo estaba perdido Ay Dios mío, ay Dios mío Y que fue lo que viste en mí, ay Dios mío Ay Dios mío, ay Dios mío Y que fue lo que viste en mí, ay Dios mío Todo el mundo sofocado, nosotros en chelcha Nunca fue la ropa, fue la pelcha Nunca fue el indio, fue la flecha No fue uno mundial, Brian, anota la fecha Máximo como un divisor No los veo ni por el retrovisor Ellos contentos porque están leyendo el libro Nosotros conocemos al autor Reconocimiento en los instrumentales Sigo rapeando como que hay algo que demostrar ¿Quién eres tú? El morenito de los rosales Me dicen que hay mejores, pero nunca enseñan cuáles Discípulos de Jesús, no te confundas Tú puedes hablar, pero tu fruto te secunda Amén Es verdad, yo viví una vida inmunda Pero se abundó el pecado, la gracia sobreabunda Y qué gracia fue que pusiste en lo mío Que la gente pasa y se lo dice, ay Dios mío No es por la pinta, brother, yo estoy convencido Que él me hizo ganar cuando yo estaba perdido ¿Y cómo dices? Ay Dios mío, cómo dices Ay Dios mío Y que por lo que viste es mío Ay Dios mío, ay Dios mío Ay Dios mío, cómo dices Ay Dios mío, cómo dices Ay Dios mío Ay Dios mío, qué fue esto que hicimos para hacer Ryan Bowsen, el instrumental Catán, el profeta, el petróleo Ay, mi madre, Newton Ay Dios mío, qué fue esto que hicimos para hacer